El Cielo El Cielo Enrique Ponte Con tu capote revolucionas la plaza entera Con que finura vas demostrando tu valentía Y tu figura es una pintura de maestría Enrique Ponte Como dominan la unciera tus ojos verdes Y cuando vas a matar por tu estocada certera Y ese arte que tú tienes La gente te piropea El molde en que fue creado Con estrellas se fundió Y entre nubes rodeado como un tesoro preciado El infinito guardó Para que otro igual no hubiera Porque Dios así lo quiso Le dio tanta hasta torera En un arte en que reviviera Madolete y lagaratito Enrique Ponte Con tu estorero de gran solera Enrique Ponte Con tu capote revolucionas la plaza entera Con que finura vas demostrando tu valentía Y tu figura es una pintura de maestría Enrique Ponte Enrique Ponte Enrique Ponte Como dominan la unciera tus ojos verdes Y cuando vas a matar por tu estocada certera Y ese arte que tú tienes La gente te piropea Enrique Ponte Enrique Ponte Enrique Ponte de que tú quieres la gente de mi abuela.